¿Qué tal queridos estudiantes? Buenos días, soy el profesor Cleber Antonio Bravo, voy a dirigir una cátedra online sobre nuestra asignatura, Cosmos Histórico. ¿Qué es lo que tiene de importante esta materia? Primero un asunto de identidad, estudio del pasado y una identificación del futuro. ¿Qué es lo que vamos a ver como puntos importantísimos en esta cátedra online? Primero una breve síntesis de lo que es la historia universal y centrarnos el resto de la cátedra en lo que es la historia del Ecuador. Puntos muy importantes de lo que se atraviesa es primero el ancestro indígena, un estudio del periodo colonial, un estudio inmediato de lo que es el periodo republicano en el Ecuador. Por lo tanto bienvenidos y a disfrutar de esta materia. 3º 2º Gracias.